Con Pika tenemos cosas muy necesarias de las que queremos hablar contigo. Sí, sí, vamos a hablar de un derecho que casi no hablamos, no sabemos que tenemos ese derecho maravilloso, explosivo. ¿No ves, Dorita? ¿De qué derecho estamos hablando? Ay, amor, qué bien que la pasamos en mi casa anoche. ¡Ja! ¿Vieron? Esa es una situación habitual, chicas. No se conformen. De eso vamos a hablar hoy día, Katy, calla, del derecho al placer. Katy, cállate, mezclé completo, pero sí, el tema de hoy día es el derecho al placer y específicamente para nosotros las mujeres también, porque no es así nomás la vida. Vamos a ver la nota que preparó Pika para vos y acompáñanos a conocer un poco mejor este tema. Existen muchos tipos de placer. El placer de jugar, el placer de amar y ser amado, el placer del conocimiento, el placer de viajar, el placer del chocolate, etc. Y muchos más placeres. Todos y todas tenemos derecho al placer. Tenemos derecho a disfrutar de las cosas lindas de la vida y una de esas es el placer sexual. Te mola. El placer sexual se trata del goce y la satisfacción durante una experiencia sexual. Pero no solo se reduce al acto coital, sino que se trata de todas las sensaciones que nos provee nuestros sentidos. Ver, oír, oler, tocar y degustar. Es por eso que el placer sexual es uno de los placeres más intensos que puede vivir el ser humano y lo podemos conseguir estimulándonos solos o en pareja. También a través de la imaginación y los sueños. Es un placer natural en el ser humano. Es por eso que es tan importante conocerlo. Es un placer sano y saludable que está siempre al alcance de todos y todas. Sin embargo, sabemos que muchas personas siguen pensando que es algo malo o algo cochino. La Organización Mundial de la Salud, o MS, afirma que tener relaciones sexuales sin el riesgo de un embarazo no deseado es buenísimo para la salud. Durante mucho tiempo se pensó que las relaciones sexuales solo deberían servir para tener hijos. Ahora sabemos que podemos tener relaciones sexuales sin esa finalidad. Podemos simplemente disfrutar del placer sexual. Por supuesto, siempre pensando que toda acción tiene sus consecuencias. Disfrutar del placer sexual no es solo un placer corporal. permite abrirse íntimamente con otra persona. Es por eso que es importante conocerse a uno mismo. Conocer lo que a uno le gusta y lo que no. Que nunca nadie nos obligue a hacer cosas que no queremos y no obliguemos a nadie a hacer cosas que no quiere en la intimidad. En una sociedad machista, la mujer no busca su propio placer sexual y muchas veces es vista simplemente como un objeto de satisfacción para el hombre. Gozar del placer sexual nos hace libres, saludables y felices. Gocemos con libertad y responsabilidad. Sé feliz, pero también haz feliz a tu pareja. Basta, basta, tenemos que cambiar el chip con el que hemos venido que dice que no tenemos derecho al placer de explorar y explotar estas capacidades que tenemos. Como es el placer, sí, es tu derecho sentir una vida placentera. Cambiemos, cambiemos, por favor, chicas, chicos, cambiemos. Las mujeres no somos objeto de placer de nadie, de nadie.